Cientos de niños descubrieron sus dotes de detective al tratar de descifrar el enigma más complejo en la villa Juguetón. Esta aventura fue cortesía de Enigma Rooms, que instaló la habitación Sherlock Holmes. El detective más audaz de Reino Unido y en el que chicos y grandes tuvieron que descubrir las pistas para poder desactivar una bomba. Esta tarea no fue fácil para las familias que decidieron resolver esta gran misión, porque la actividad era contrarreloj. Gracias a Enigma Rooms por su participación en el suburbio londinense más divertido del mundo y por fomentar actividades divertidas en familia. Con información de Brenda Cervantes, Juguetón. ¡Gracias!